hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo a través del canal después de estar desconectados un par de semanas un par de semanas un par de meses un par de días estamos visitando uno de los puntos y atractivos turísticos más emblemáticos de la ruta panorámica estamos ubicados a un costado del café santa cruz y a mis espaldas ustedes pueden ver el majestuoso el lago de hilo pango una de las bellezas naturales más icónicas de nuestro país desde este maravilloso punto lo puedes admirar para que puedas también disfrutar de un paisaje y de un clima totalmente delicioso y a la hora del almuerzo oa la hora de la cena si quieres compartir la familia en amigos puedas también hacerlo en este lugar ya ustedes han visto uno de esos vídeos que hemos compartido a través del canal y ahora vamos a compartirles otra experiencia desde este punto visitando una zona ecológica pero antes vamos a hacer unas pequeñas tomas acerca del almuerzo que vamos a disfrutar entre amigos y por supuesto compartirles la experiencia para que puedas vacacionar en los próximos días bienvenidos al siguiente vídeo a través del canal espero que disfrutes de este contenido muchas gracias por tu fiel sintonía y por supuesto vamos con todo a través de las siguientes imágenes una vista maravillosa y muy completa a través del parqueo principal que está a un costado del restaurante y café santa cruz aquí ustedes pueden apreciar que pueden venir a pasarla chévere a puedan a relajarse pueden pasarla bonito entre parejas entre familia entre amigos así como también hoy que nos trajimos a el niño josué el guardabos que es que siempre han estado preguntando por él y lo veo un poquito preocupado niño que le pasó que tiene niño después de un par de meses niño cómo estás que se nos había hecho el niño ahí trabajando la camisa de trabajar los blogs no ahí la andamos lo que pasa que está un poquito ajada hicimos algo niño con el team pintarte que hace un par de días y pues no nos quedó chance de lavar la ciudad de estar el team pintarte que también niño te cuento nos acompaña en esta aventura que vamos a disfrutar acá entre amigos pero qué te parece este paisaje o sé qué les puede decir a las personas que están por visitar el salvador y a través de este vídeo se pueden guiar que se vengan a disfrutar tanto la vista porque tenés no sólo el lago sino que el valle de valle de jibo creo que sí o la cordillera de que sería cojutepec que es san vicente al fondo el chinchón tepec a mi espaldas está san salvador con su volcán y el clima está delicioso que horas o niño ahorita la hora gracias a parte pintarte aplicaciones y no molesta mucho el sol verdad la intensidad del clima está relajante y estamos creo que como alrededor de 930 metros sobre el nivel del mar entonces está bastante fresco no hace mucho calor pero no se siente así de eso entonces vénganse excelente niño bueno así que entonces acá en compañía siempre de el guarda bosques vamos a hacer esta visita pero también vamos a saludar al team pintarte y a otro amigo que se nos ha sumado al proyecto para que también conozcamos más rutas turísticas vamos a ver de quién se trata les comentaba que nos acompaña también nuestro amigo y por supuesto gran pero gran pintor de pintarte aplicaciones a la comunidad de trabajando blogs aquí estábamos disfrutando pedrito bien de aquí paseando qué le parece maestro y también tenemos 10 de no grabar vamos a ver lo que pasa es que estamos haciendo esclavos del trabajo y es el error y qué buen comentario maestro qué buen comentario estamos siendo esclavos muchas veces del trabajo y necesitamos un break verdad pero cuando no hubiera que se lo pide a todos miren imagínense que estamos apreciando un paisaje tan lindo sí y entonces hacerle un llamado a la gente porque se venga muy bonito excelente maestro me llega mucho su punto de vista pero bueno mi estimado amigo siempre con las pinturas siempre estamos ahí con la acción metido una nueva sección como nos hemos expandido como empresa ahora tenemos una training service y eso es para la verdad que lo que quieran allí lavar su faja cualquier cuestión si los hermanos del extranjero nos pueden hacer una llamada y pues nosotros le hacemos aquí vamos a cualquier lugar del país ningún compromiso bueno así que queda siempre el número de disposición maestro para que puedan con certificación yo sé trabajo de calidad y recomendado verdad ya por ahí estamos dándole un servicio de calidad también a uno de los amigos verdad que a través del canal david pues sí por supuesto bueno un saludo para nuestro amigo david que ha contratado también los servicios de pintar tec aplicaciones para todo lo relacionado a pintura de su rancho verdad pero bueno también vamos a hablar a otro amigo que nos acompaña en esta ocasión y es david osorio como estamos señor aquí disfrutando de esta hermosa vista disfrutando también de ese rico clima invitándolo a los amigos de trabajando blogs que se vengan como decía álex a disfrutar y de dejar un poco el estrés de trabajo eso me llega y venirnos acá y disfrutar de esa hermosa vista me llega me llega hay pregunta del millón y vamos a llamar al niño niño venga para acá venga para acá a la parte de nuestro amigo david que nos acompaña en esta grabación también malos lentes niños para que estés cómodo va después no los quieres niños y él es su hermano por qué porque no pero son de apellido osorio pero no es el tercero bueno mi estimado david gracias por acompañarnos y por supuesto primera vez que conoces este lugar sí pero gracias primero a ti por darnos oportunidad de conocer y si es primera vez que venimos acá y pues si la verdad que estaba bien hermoso no es necesario salir del país para poder disfrutar de una vista y unos lugares muy bellos excelente gracias por la invitación mi estimado bueno esperamos que disfrutes vamos a ir a almorzar porque llegó la verdad de que vayamos a comer pero antes de que le demos con todo pues les comparto por acá la imagen acerca del parqueo principal que está a un costado de el café y restaurante santa cruz un espacio bastante amplio para todos aquellos que desean venir y por supuesto disfrutarlo bien en familia les recomiendo mis estimados amigos que para esta aventura se vengan totalmente frescos totalmente relajados sin demasiado exceso de equipaje o demasiada vestimenta pesada ustedes lo pueden venir a pasar es tranquilo y por supuesto pueden venir a disfrutar de este panorama que está a un costado del restaurante santa cruz acá en la ruta panorámica específicamente dejando san francisco chinameca exactamente después de un costado de santiago texacuango vámonos entonces a través del siguiente vídeo a conocer un poquito del parque ecológico y gracias a nuestro amigo álex de pintarte el siguiente vídeo bueno niño ya estamos en el café santa cruz le molesta el sol perdón y bueno esta parte la grabamos niño pero ya lo compartimos pero te cuento niño antes de que nos llamen para la cosa del almuerzo aquí es donde se puede solicitar toda la información mira a tus espaldas para la entrada a el ecoparque allí allí es donde está el rótulo y vamos a pedir toda la información vamos a preguntar más adelante a ver si lo podemos grabar y si podemos acceder niño que te parece también si hay caballos también y bueno le vamos a preguntar a josué si le ha gustado este lugar le ha gustado este lugar si ahora le vamos a preguntar a david le ha gustado este lugar de si me ha encantado te ha encantado que lo que más te ha gustado la vista la verdad la vista el lago su color azul totalmente totalmente azul totalmente relajante totalmente frecuó verdad recomendado para los turistas extranjeros cada uno por ciento y por ciento y bueno nos encontramos con josué que es guía turista verdad del ecoparque santa cruz la vega que tal josué cómo estamos ok coméntanos qué es lo que ofrecen acá en esta zona para todos aquellos amigos turistas que visitan el café santa cruz pero le ofrecemos un ecoparque que está aquí nomás a dos minutos hay unas mesas un mirador banquitos ok y aquí abajo tenemos senderos miradores un área de campus kioscos este y más abajo hay dos playas no se llama el puerto el otro liberal son privadas aunque son privadas en esa en ese paseo mi estimado josué ustedes pueden hacer una visita guiada a través de transporte 4x4 algo por el cielo ok perfecto que de qué día a qué día está funcionando el ecoparque de 7 de la mañana a 5 de la tarde ok es el sábado y en la semana para que se pueda hacer mayor formación ok bueno vamos a tomar en cuenta eso y gracias a ti te cancelamos entonces ok perfecto vamos a cancelarle mi estimado josué si tú le puedes ahí cancelar la papa la papa de josué josué le cancela entonces el ingreso a la caminata que vamos a emprender junto con david osorio que ya lo vi un poquito de preocupado maestro a ver si aguantamos jajaja vamos a ver si aguantamos maestro ok y lo demás que vamos a realizar por acá durante esta visita a mi estimado es compartir con todos aquellos que visitan también el café santa cruz correcto que tú el almuerzo delicioso buenísimo lo recomiendas excelente bueno y también como podemos apreciar en pantalla también está el paseo en caballo para los chicos para los grandes para los adultos también para que la pasen genial mi estimado acerca de ese tema ok ok perfecto bueno dios o sea algo que contar 150 cuesta yo creo que está bastante accesible y las personas que les tienen pánico a los animales pero quieren llevarse un recuerdo cuesta 50 centavos la fotografía verdad o sea no es necesario hacer la caminata con el caballo puede montarse al cuadrúpedo verdad y tomarse la fotografía si no 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 palabra seguro a señor que te van a regañar no no va a ver mira pues 50 centavos para subirse alma al mamífero que ustedes ven ahí así sería verdad sí al herbívoro y por supuesto pasarla súper chévere en familia esto es a un costado mis estimados amigos de el café santa cruz aquí lo pueden ustedes apreciar en pantalla allá está la zona del restaurante y por supuesto el mirador de el lago ahí va ya uno de los chiquititos a darse el paseo y nosotros nos vamos a ir detrás de ellos bueno niño una de las cosas que me gusta de esta caminata es que como lo dice verdad un parque ecológico vamos a ver que nos encontramos verdad suena muy interesante la ecología el contacto que tal del clima niño fresco relajado super cómodo verdad como el mango como el mango bueno es una caminata que más adelante vamos a preguntar al guía de cuánto más o menos es el sendero para poder evaluar y determinar para las personas que nos visitan mi estimado josé cuánto es el esfuerzo físico realizar durante esta caminata david ya comenzamos ya comenzamos a ver si si aguantamos la subida bueno pon tus pies en segunda papi compresionando primer punto a determinar y aquí lo estamos viendo a través de estas imágenes es el parque de obstáculos y mirador tiene un costo de un dólar la entrada ok perfecto y por este punto es la entrada de el parque saludos a todos aquellos amigos que les gusta ver estas imágenes de el bambú algo tan genial en esta zona y bueno no les vamos a molestar aquí vamos a darnos la información con el guía esta es la entrada principal mi estimado ok perfecto una un dato si lo tiene ahí a la mano me estimamos cuánto es el más o menos la distancia si de esto 50 metros ok perfecto y la bajada hasta la parte del río del lago del lago perdón 4 kilómetros más o menos como las tres horas de camino tres horas ok perfecto y ese servicio será también ok perfecto excelente bueno entonces nosotros ahorita bajamos para allá ya tenemos el acceso comprado ya compramos el ticket gracias mi estimado guía para bajar ok ok pero perfecto este es el parque de obstáculos es algo bastante sencillo y pintoresco sí para todos aquellos amigos que también les gusta hacer algo extremo y por qué no decirlo mi estimado david hasta la fotografía no así que allá está el acceso también otra parte de los obstáculos mesas y todo lo que ustedes pueden ver en pantalla está genial está muy interesante así que recuerden todo esto está dentro de el parque ecológico santa cruz la vega dígame mira este es el obstáculo así como cuando usted estaba en la milicia se recuerda ahí está ese es david demostrándonos las habilidades y la foto niño mire la foto le va a quedar fabulosa ahí quédese ahí la foto eso así que es nuestro amigo david osorio que nos acompaña en la grabación de este vídeo también nos está mostrando cómo es que se lleva a cabo parte de el recorrido a través de los obstáculos de este ecoparge ecológico mira niño david mira que dice lo que hizo para ellos es tu turno pero es como cuando estabas en la guerra jose el clima les puedo comentar niño la foto la foto niño esto es un ambiente bastante fresco quiero mostrarles mis estimados amigos si ustedes me lo permiten vean cómo se mueven estos árboles cómo se mueve también el bambú y posiblemente se escuchará hasta el ruido del viento así de fresquito es como se encuentra esta zona yo sé que a muchos de ustedes les gustaría venir y por supuesto pasarla rico en familia un lugar bonito para compartir también hasta con la persona que tú amas ese ser querido que tienes allí a la parte de que quieres de mostrarle también lo bonito de salvador tráetela acá al ecoparque ecológico santa cruz la vega bueno me estimamos entonces esta es la parte que nos conduce hacia qué punto aquí van a llegar a un mirador que se llama punto de vista de los monos ok y van a agarrar un cartel que se llama el kiosco para agarrar la misma calle van a seguir acá y van a llegar a donde es el kiosco ok hay un mirador y está el área de camping ok queremos llegar hasta el área de camping nada más porque después de eso sería media cuesta verdad técnicamente ya lo demás es la bajada hasta el lago ok perfecto bueno comenzamos y por acá entonces ya vamos después del área de los obstáculos y el niño que ya se cansó y que yuca está esto va a encontrar este yuca mira bien hacemos ahí este si en el camino y bueno mis estimados amigos esta es parte de la caminata cuidado que en el camino ustedes van a encontrar algún tipo de mina como la que estamos viendo acá en pantalla tengan mucho cuidado para aquellos que también son un poquito delicados con ese tema hay dos accesos allá josué y david ya van en camino yo creo que el guía nos dejó bajo nuestra propia voluntad y riesgo toda la parte para abajo si es una parte bastante técnicamente rocosa y de aspecto barro así que hay que tener mucho cuidado a la hora de la bajada a mis estimados amigos comenta me que te parece de esta experiencia de venir a caminar a un lugar bastante genial de tener también un contacto directo con la naturaleza y por qué no decirlo de compartir un momento agradable las mejores fotografías mis estimados amigos están en lugares así en lugares que están destinados al contacto con lo que dios nos ha dado acá en la tierra te invito a que cuando vengas a este lugar de preferencia a la hora de poder tomar este tour traigas tu botellita de agua tu botellita con agua para que también puedas ir refrescándote en el camino ya que es una entrada bastante rústica no es peligroso pueden venirse con su celular pueden venirse con su equipo electrónico que ustedes deseen para que duren los mejores momentos las mejores fotografías de las llevas visitando el salvador otra de las recomendaciones mis estimados amigos es que se vengan con zapato cómodo para las chicas que visitan el café y que quieran conocer este lugar si vienen con sandalias no es recomendable porque porque el terreno es bastante complicado hay bastante tierra hay bastante piedra y también pues por aquí ya ha pasado tal vez alguna en alguna otra oportunidad el cabello que ofrecen ahí para que puedan hacer paseos así que por motivos de seguridad eviten ingresar al parque con zapatos delgados ya dijimos agua que no trajimos niños hay en el lago hay en el lago dos zapatos adecuados y tres por qué no decirlo también que la vestimenta verdad procuren no venir con ropa que sea demasiado así fina pongamos así por ejemplo no vengan a inclusive a la zona del restaurante no vengan con ropa que sea así como que muy composa como si la muros sabemos los muy ropas y muy fina para que usted no tenga problemas a la hora que se devuelva a su casa por motivos de que está muy sucio en el sentido de que es un terreno rústico verdad así que por esa razón le hacemos estas recomendaciones y por supuesto que la pasa chévere visitando el país bueno estoy hasta el momento que te parece la experiencia todavía no vamos muy cansado verdad bueno y también nos acompañan a esta caminata un amigo que se nos integró verdad por acá y él y él nos visitará de lejos o sea le preguntamos qué tal estimado cómo está mucho gusto un placer saludarles mi nombre es pedro josué por acá a su costado y allá atrás está david verdad cuéntenos este primera vez que visita el ecoparque si me viene a caminar del café despacio caminando porque había roto lo que decía hotel restaurante con comidas típicas ajá y encontró la comida típica no no llegué a mí nada si me interesó y pues gracias a dios me puso en el camino a usted bueno gracias y lo mejor que lo conocemos bueno mire entonces nos vamos a perder todo ok es un camino de cuatro kilómetros hacia abajo verdad como para poder encontrar también la entrada principal del lago por un como como caserío verdad algo por el estilo pero nosotros vamos a llegar hasta un mirador verdad que por ahí para que veamos desde otra parte baja el lago verdad desde donde nos visita de santiago normal con la paz santiago normal con la paz en familia anda por acá en familia con nosotros porque al regreso para el café vamos de nuevo es correcto si no mal recuerdo de san juan guau mire mire este señor sabe bastante y bueno vamos a aprovechar a enviarle también un saludo a la gente de san pedro mazawad el rosario verdad mucha comunidad en eeuu esta costuma un saludo para la bebecita para angie que por ahí está su familia también en san pedro mazawad y el rosario algo así una intersección por ahí por ahí así que gracias por acompañarnos mi estimado me dijo su nombre don manuel bueno manuel entonces avancemos así que don manuel nos está acompañando en esta visita y es primera vez también y dijo bueno estos chicos parece que van a hacerse una aventura van a hacerse un trip y pues nosotros queremos compartírselos a todos ustedes a través de estas imágenes estimado david que le va a decir allá por allá a emanuel y a damaris le estaba diciendo a josé de que quería mandarle un saludo a william ah bueno aprovecha otro suscriptor que siempre ha querido acompañarnos pero que en esta ocasión lo invitamos y no pudo venir no fue posible así que le mandamos un saludo y esperemos que el próximo el próximo vídeo si nos puede acompañar en la próxima aventura a la próxima aventura un saludo para damaris y emanuel amigos del canal que por supuesto también siguen nuestras aventuras nuestros trips y que por ahí tenemos pendiente un reto hey mi estimado david ya que hablamos de este tema tenemos un reto ahí con los compañeros cierto pues es un reto ellos hicieron un equipo contra el equipo de trabajando blog uy señor estamos pendientes con ese reto y pues quien gane invita a las pupusas claro que sí así va a ser entonces tenemos un vídeo que le vamos a compartir mis estimados amigos más adelante acerca de un reto que vamos a hacer con el equipo de amigos que por ahí han dicho quien pierda invita a las pupusas de la ruta 66 otro vídeo que tenemos pendientes de compartirles a todos ustedes a través del canal gracias mis estimados amigos por mantenerse ahí pendientes parte de la ecología mire para todos aquellos que se pregunten pedro por qué parte es que andas estamos en la parte baja de lo que sería el restaurante en la parte baja dígame señor y señor mire mire uy bueno recomendación traernos sal para la próxima sal y limón entonces y también un casco no vaya a ser que nos caiga unos cuantos manguitos de arriba que les parece mis estimados amigos ya llevamos un promedio de 500 metros hacia abajo estamos en la parte baja de el ecoparque y por supuesto de la entrada principal del restaurante café santa cruz hasta el momento no llevamos así como que un exceso de calor porque también está bastante fresca persona vamos bajando vamos bajando así que nos vemos más adelante mis estimados amigos en el mirador esperamos que les guste nos vemos más adelante en el mirador para mostrarles cuál es el paisaje que se disfruta desde la parte baja de el ecoparque y por supuesto del café santa cruz así que esta es la parte de el kiosco y hemos llegado mis estimados amigos hasta la parte del mirador este es el mirador vamos a encontrar una majestuosa vista mis estimados amigos de el lago de hilopango llegamos a la parte del mirador los monos niños qué le parece señor no voy a decir nada excelente niña no verdad bueno mis estimados amigos quién les parecería venir qué les parecería venir a este punto y relajar su vista con este paisaje majestuoso de nuestro querido país el salvador que podemos encontrar en este punto aquella montaña que ustedes ven allá es específicamente el volcán de san salvador esa parte alta que se ve allá y que estoy señalando la parte de aquella otra montaña es un cerro de nejapa la parte del cerro de nejapa y por supuesto la parte norte que vemos por aquel punto es todo el cerro de huasapa y al otro costado que ya estaríamos hablando de el pigtal miren qué lindo se ve a esta hora les comentamos niños son las cinco de la tarde cuando estamos grabando esto el sol ya está buscando la hora de dormir y miren qué hermosa toma espero que les guste a través de este vídeo me parece esta vista de el lago de hilopango mi estimado amigo fenomenal encantadora verdad sí encantadora y qué bueno porque he venido a conocer otro lugar más bonito de nuestro país querido salvador excelente verdad la foto desde acá es envidiable para muchos le diré y ya se la voy a enseñar a usted porque nos vamos a tomar una foto y tal vez nos acompañe a la fotografía también verdad para su recuerdo porque mire este paisaje no definitivamente no hay manera de explicarlo con palabras verdad necesita venir hágale una invitación a las personas que van a ver este vídeo alrededor del mundo porque lo estamos compartiendo a través de youtube para que visiten el país solamente decirles a todos los que tienen la oportunidad de observar este vídeo que si no han venido a nuestro país al sabor véngase y si son del sabor déjense venir también con toda la razón porque aquí tenemos lugares muy fantásticos y qué mejor entre amigos y entre la naturaleza como la vista que tienen ustedes para el agua no no esto no lo tiene europa lo tiene salvador verdad aquí no hay edificios pero si tenemos paisajes especiales te pareció la experiencia de visitar el ecoparque ecológico santa cruz la vega esto está específicamente en la ruta panorámica mis estimados amigos a un costado del café santa cruz como ustedes ya lo conocen recuerden habíamos compartido otro vídeo acerca del restaurante acerca de qué es lo que se puede encontrar y teníamos la noción de venir a conocer junto con el niño este maravilloso lugar mi estimado josué el niño qué opinas qué tal qué te pareció excelente lugar excelente la caminata a pesar que sólo llegamos quizá ni a la mitad del camino pero por el tiempo verdad pero si ustedes les gusta y quieren que lleguemos hasta allá allá bajito está complicado verdad jose estimado josé gracias por esta compañía a este lugar y por supuesto a nuestro amigo david que por acá también está y que nos acompañó en esta aventura pues y esperemos que seguir compartiendo un poco más y como el repetía a todos a suscribirse suscribirse y activar la campanita para que sean pendientes de más aventuras excelente y también a nuestro amigo que se nos sumó acá en la aventura que hemos hecho por acá un placer haberlo conocido mi estimado amigo muchas gracias por su confianza cuéntenos más adelante nos vamos a estar posiblemente saludando para conocer color correcto no es la primera ni la última seguiremos también contactando y vamos a hacer otra caminata más excelente así que miren se puede venir a visitar el salvador se puede pasar momentos agradables bonitos compartiendo en una visita especial a nuestra tierra salvadoreña soy pedro figueroa nos vemos más adelante a través del canal en otro nuevo vídeo y por supuesto mayor información acerca de este lugar te dejamos ahí en la cajita de descripción los números para que puedas informarte a través del canal o por supuesto otros medios de comunicación que sean de tu interés bendiciones a todos aquellos que nos ven a través de la fanpage de trabajando blogs en facebook y por supuesto aquellos que nos siguen en las diferentes redes sociales saludos a todos nos vemos más adelante y